Voy a sacar la baila, por tu bailando todo el río, por tu bailando todo el río, que la guerra es un camino, no quiere bailar conmigo. Tú lo que tienes mucho, tú lo que tienes mucho, pero mi boca me apodecía, y poquito me apodecía, pero mi boca me apodecía.